Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este pequeño vídeo donde daré una opinión del VST del Core M1. Es impresionante ya que es de los primeros VSTs de un teclado físico y del tan popular Core M1. Según leí en su web, apareció o se creó aproximadamente en el año 2005. O sea, ya podías utilizar este poderoso y gran VST, Legacy, aparecido con Legacy, del Core M1. Es increíble, o sea, en aquellos años ya podías tener este teclado de manera virtual. Impresionante. Aquí les estoy mostrando una versión de las primeras versiones, Core Legacy Collection, Core M1. Miren, optimizado. Esta es la versión 1.6.4. La última versión ya es un Full HD clarito. Y miren, bastante genial, bastante impresionante. Miren, miren todas las cosas que tenemos por aquí para configurar. Tantas cosas como un teclado físico. Es lo más impresionante, miren. Tenemos ahí para poder mezclar los sonidos, salidas MIDI, efectos, todo, todo como un teclado físico. Y de paso tenemos sus samples, sus combinaciones, todo, todo, todo. Es muy impresionante este VST. Demasiado impresionante para ser del año 2005. O sea, desde aquella época tú podías utilizar ya, incluso tocar solamente con este bien programado, tus géneros musicales. Entonces, mi opinión. ¿Puedes utilizar este VST en el año 2024? Pues claro que sí. Si no tienes los samples que tú quieres, puedes combinar sonidos bastante similares con este simple VST que ni siquiera pesa más de 50 MB. Es bastante impresionante y puedes abrirlo en computadoras antiguas ya que esta primera versión es antigua y eso aún lo hace más poderoso. Más adelante voy a hacer videos impresionantes, por ejemplo, creando una combinación poderosa con el VST, con la primera versión del VST del Core M1, tocándole en una computadora bastante antigua en un evento en vivo. ¡Saludos!